¡Señoras y señores! En el primer enfrentamiento de las semifinales de la lucha libre World Cup Femenil, ¡Réferee para esta contienda, el Tirantes! ¡Lucharán a ganar una caída con límite de 10 minutos! ¡USA contra el resto del mundo! ¡Esto está reñido! ¡Sula la campana! ¡Vámonos! ¡Qué lucha nos espera! Y dos conocidas son las que están arrancando. Taya en contra de Deona Purazzo, excampeona Reina de Reinas en contra de la actual Reina de Reinas, ya lo decíamos. Ya tuvo su presentación y la actuación estelar y la presentación también en All Elite Wrestling. Está la buena loca, Taya, la Reina de Reinas. Ahora es All Elite, pertenece a IW. ¡Y suelta, metralla! ¡Machetazo! La excampeona Reina de Reinas iniciando en un duelo muy interesante. Y ahí es otra vez Taya con ese derechazo y cómo ha dejado Purazzo. Una campeona y una excampeona. ¡Dos reinas! Las dos también monarcas en Impact Wrestling. Allá va sobre las cuerdas, la manera como gira. ¡Muy bien! Consiguiendo la de victoria en Canadá. Y ahí está la manera como le está demostrando Deona Purazzo. ¡Quién es la reina de reinas! La güera contra la virtuosa en el escenario del World Cup 2023. ¡Hay relevo! ¡Entra la campeona mundial de NWA contra la caribeña! Las dos que ya tuvieron la oportunidad de verse en los Estados Unidos, ahora en tierras mexicanas en este enfrentamiento. ¡Dalis en contra de Camil! ¡Hay clase, experiencia en la panameña! ¡Dalis aquí se enfrenta al actual campeón, campeona mundial de NWA! ¡Qué fortaleza la que está mostrando, Dalis! ¿Te vas o te vas? Y ahí está Lala con esas pinzas tratando de escaparse Camil. El giro y en la lona, pero ahí está la sapiencia, la maestría que tiene la luchadora que prácticamente lo ha conseguido todo, como lo es Dalis. Sobre la espalda, buscando el castigo, el giro completo que tiene la caribeña. Y la presión con esa cruceta a las extremidades inferiores. Siente la presión, viene con todo el giro de Dalis. ¡La caribeña! ¡Machetazo sobre el pecho para Camil! Y este lo sintió con todo, y vaya que es difícil hacer retroceder de la manera como le estamos viendo a Camil. Señalando que esto se ha terminado y ahí está Dalis. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Oye, la levantó como si no pesara nada. Pocas luchadoras le han hecho esto a Camil. Hace banderita, se le escapa a Dalis. Mira, por las piernas, viene, la de arriba. Nadie en casa. Ahora también la patada, ¿cómo logra eludirla? Camil y las dos se toman de la caballera al centro del encordado. ¡Qué talento femenil el que tenemos en los dos representativos! Ahora es Matalia Markova en contra de Jordan Grace. Ahí están los jueces dentro de esta batalla. Porque van a decidir diferentes categorías esta noche. ¡Machetazo sobre el pecho! Ahora Markova buscando otra vez con ese ataque. Pero se quita Jordan Grace, ex campeona de las Knockouts en Impact. Patada sobre la cabeza. Y ahí está Markova con ese giro. ¡Oh! ¿Cómo consigue esa cortadora y mandó a Jordan Grace directo sobre la lona? ¡Brutal! ¡Las mejores del mundo compitiendo en el World Cup 2023! ¡Es la emoción al rojo vivo! Gando Markova. Estuvo su debut en México en The World is a Vampire. Y por el otro lado, Jordan Grace, que ya tuvo oportunidad de bruchar en México. Pero con Ipan Wrestling, ahí están los golpes de Markova. ¡Empatada para mandar a la lona Purrazo! ¡La rusa Markova viene bloqueada por la virtuosa! ¡El giro destrozó a cara! ¡Brutal! Buena respuesta de Natalia Markova, que la podría eliminar. La cuenta se queda solamente en un segundo. Estaba tratando Camil de ingresar para romper la cobertura que ya tenía el equipo resto del mundo. Desde Guadalajara para todo el planeta Tierra, el león mexicano. La pantera ecuatoriana se dice, ¡gózatelo! Tacle sobre la boca del estómago y mandando a Markova sobre la lona. ¿Quién ganará? Está reñida la contienda. Hay calidad. Las mejores luchadoras del mundo compiten en el World Cup 2023. Rusia, Estados Unidos, ¡manacarga! ¡Brutal! Golpe con el lazo al cuello, dejando el relevo. Van a ingresar tanto Camil como Jordan Grace. Va el golpe a la esquina. Y no estamos tan acostumbrados a ver relevos australianos por parte de estas luchadoras. Pero así es como se está respondiendo Natalia Markova. ¡Miren eso! ¡Se agacha la rusa! ¡Oh! ¡Plancha de Jordan Grace! ¡La cuenta dos y por poquito! A nada de llevarse la victoria a Jordan Grace. Va con ese golpe para hacer retroceder a Markova y para dejarla ahora en el esquinero superior. ¡Wow! ¡Reñida la contienda! ¡Miren esto! Está buscando una variante de la casita que aplicaba el Dr. Caronte en sus años. ¡Lo tiene que ser esto! ¡Se le escapa la rusa! Logró salirse de la malagueza y ahora también con ese impacto sobre el rostro. Va Jordan Grace. La patada sobre la cabeza y la manera como le está dejando en la lona. Llave también que utiliza Damián también para acabar con sus rivales. Y él hace una variante que se llama la Ultramana. Ahí está sobre la lona la manera como está quedando Jordan Grace. Y va para el otro lado. El relevo para King Grace. La güera loca está allá. ¡Ahí está! Golpe sobre el pecho. Codazo para Camil. ¡Esa! ¡Esa es nuestra reina de reinas! Patada a la boca de estoa para Jordan Grace. Rodillazo. Y además los golpes sobre el pecho. Y es el lazo para rematar a Grace. ¡La güera! ¡Está imparable! ¡Y el giro con el Blue Thunder Bomb! ¡La cuenta uno, dos y por poquito! Sus compañeras de la estadounidense llegaron para quitar a las gladiadoras y ahora los golpes afuera de Diona Purazzo sobre Dalis. Y la güera loca, la canadiense, quiere triunfar y ya la tiene preparada Grace. ¡Cómo la mandaron sobre la lona! ¡Remotó! ¡Remotó la cara! ¡La cuenta uno, dos! Al rescate Purazzo y también Brickhouse. ¡Por poquito! El atardecer en Guadalajara. Preciosa toma en el World Cup 2023. ¡Gózatelo! ¡Qué patada las que está sufriendo la güera loca! El control es del equipo de los Estados Unidos. Esta es una batalla. Desde Guadalajara para todo el planeta Tierra. En una fecha inolvidable. Solamente un equipo femenino ganará y un equipo masculino. Sobre las hogas. No frenó y ahora el contacto. ¡Auch! También para Camil. ¡Auch! Estas mujeres pegan durísimo. Sobre las hogas. Trata de regresar Purazzo. Ya la mandó sobre la lona. ¡Aprieto! Buscando la rendición. Ya tiene atrapada. ¡Taya! Y ahora buscando el castigo. Como si fuera una mística la presión que le puso sobre el brazo. ¡La quebradora arriba! ¡Doble quebrador en todo lo alto! ¡Túquera espada! ¡Triple cobertura! ¡Uno! Solamente en uno, Hugo. Un lujo de llaves. De toque de espaldas. Están todas dando el máximo. El triple lazo. Pero las seis luchadoras están quedando sobre el exadrilátero. ¡Qué calidad la que estamos viendo con estas seis ladeadoras! ¡Qué calidad mundial la que estamos viviendo en la lucha libre World Cup aquí desde Guadalajara! Ninguno de estos dos equipos quiere llevar la derrota. Pero no hay cama para tanta gente. Solamente un equipo avanzará. El relevo que está tomando Camille Brickhouse por el otro lado de Natalia Marcova. ¡Van a chocar estas dos luchadoras! ¡Esa ven las caras desde la NWA! ¡Como dos gallitos! ¡Dos bellas y poderosas! ¡Golpe sobre el rostro! ¡Otro impacto más! ¡Viene Camille Brickhouse! ¡Suelta hasta ladrillos! ¡Ahora respondiendo! ¡Y allá va con ese golpe! ¡Camille Brickhouse! ¡Natalia Marcova en ese enfrentamiento, en ese intercambio de golpes que están teniendo estas dos luchadoras! ¡Es la presión! ¡Quién se llevará la victoria! ¡Viene la rusa! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Pero ya le pone freno Camille! ¡Bloquea! ¡Otra vez con ese impacto! ¡Justo! ¡A la garganta! ¡Disparando! ¡Rodillazo sobre el rostro! ¡Hasta donde subió la rodilla Marcova! ¡Era arte marcial! ¡Destruz a cara! ¡Brutal! ¡Le enviaron con todo sobre la lona ahora a Jordan Grace! ¡La pespina dorsal! ¡Dalys patada en la boca del estómago! ¡La caribeña viene! ¡Levanta! ¡Oh! ¡De cara contra la lona mandaron a Grace! ¡Patada de Leona Purracho! ¡Viene nuestra reina de reina! ¡Oh! ¡Qué rodillazo de arte marciales! ¡De la güera! ¡Y ahora el duelo con esa guillotina! ¡Oye! ¡La dobló mal! ¡Cayó mal abruptamente nuestra reina de reina! ¡Taya Krohn! ¡Escrenda a Camille! ¡Toca de espaldas! ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! ¡Nos la meto y la cuenten dos segundos! ¡Nos queda un minuto dentro de esta competencia! ¡La dispana! ¡Y ahora es Camille Brick! ¡Que lanza! ¡Que lanza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Estados Unidos! ¡Está avanzando! ¡A la ronda final! ¡En las mujeres ya tenemos! ¡El primer equipo finalista! ¡La tercia! ¡Integrada por The Ora Purazzo! ¡Jordan Grace y Camille están avanzando en la final! ¡Tuvieron que dar el todo por el todo! ¡Porque Dalis! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!